El Gobierno de Canarias ha emitido una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante el incendio forestal que está activo en la isla de Tenerife. Estas recomendaciones van dirigidas a población sensible y los grupos de riesgo. Los principales síntomas que pueden presentar estas personas son tos, irritación de ojos, nariz o garganta, dificultad para respirar profundamente, molestias torácicas, palpitaciones, fatiga y agravamiento de síntomas en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas previas. Las recomendaciones son las siguientes. Evitar la permanencia en el exterior y la realización de actividades físicas intensas o prolongadas. Cerrar puertas, ventanas y si se dispone de aire acondicionado, ponerlo en modo de recirculación y con filtros limpios. En el exterior, se recomienda uso de mascarilla FFP2 para evitar problemas respiratorios y protegerse los ojos en la medida posible. Lavarlo si fuera necesario. Asimismo, se recomienda prestar especial atención a las instrucciones que reciban de las autoridades de protección civil.